Estos que son, estos son tenis, estos son para la chaviza como dicen, pero hay unos que son así, este, zapatitos bajitos cómodos Sí, sí, y este, y están bonitos, ándale, ajá, que son como acolchonaditos, mis otras antes usabas, creo que se los encontraba en, compraba en tres hermanos, creo que Ajá, y este, pero así bajitos y acolchonaditos, ándale como estos, mira, así bajitos, pero diferente obviamente, porque ella no lo usaba con, ajá, ella no lo usaba con cordón, sino nada más de meter Ándale, sí, sí Y le quedan, o sea, camina dice ella, porque no se anda tropezando, sino alza los pies, por eso se compró esos ahora otros, porque dice que puede caminar hasta alzando los pies, o sea que no se está tropeciendo y tropezando y tropezando Sí, pero esa como cobra tiene para comprar Ah, eso sí, eso sí, eso sí, pero ahora cuando tú cobras tu pensión de AMLO, ahí debes de hacer, mira estos tenis, bueno, pero este es para la chaviza, pero este tenis blanco igual está bonito Este, ajá, pero vieron cómo me piden tenis a mí ahí Es que sí está montado, por ejemplo, estos blancos, vean qué bonitos, están cómodos, para la escuela de los chamacos también sirven Para andar del diario, para el diario, ándale, como estos, mira, de meter, como estos de meter, te sirven bastante, estos, están padrísimos para ti Sí De meter Y si te quedas con falda, te quedas con, pues si ahorita ya hoy en día, todo lo, este también está bueno Este, hoy en día así, las mujeres se ponen con todo Es más, hasta quinceañera he visto que se ponen tenis, la nueva moda, así, las quinceañeras con su vestido bonito y todo así Y se ponen tenis, según para estar más cómoda y a la moda Y, pero sí Yo, hoy en día ya todo, la moda ya cambió ¿Qué es, ándale? Hoy en día ya todo, ándale, como esto también tuvo mis horas Como eso, rayadito, tan bonito Como eso tuvo mis horas Y a ella le gusta porque, este, dice que le descansan sus pies y aparte camina bien Siempre, siempre, siempre utiliza Hay en iglesia esas mujeres, bueno, unas que no las dejan, otras que no se saben vestir, digo yo ¿Por las zapatitas o las? Al menos fíjate, fíjate Y ahorita, vieras como estrena el chancón, bonita, latido, blusa, manga larga, bonita Y ahorita ya no te cae mal Y ahorita, ya no me cae mal Ya no te cae mal Y lo malo es que todavía se pone al lado mío Ay no, fue cuando te cae mal y ahora que ya no te cae mal